Pues ya estamos a unas horas de la jornada electoral y el lunes después de que haya resultados viene otra revisión exhaustiva de las autoridades electorales, la revisión de los gastos de campaña de todos los candidatos. Terminadas las campañas políticas, lo que sigue es rendir cuentas. Mañana sábado concluye el plazo para que los candidatos presenten su informe final de gastos. De acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional Electoral hasta esta tarde, los candidatos habían gastado 3.900 millones de pesos en campaña, casi el doble del dinero que el gobierno de la Ciudad de México ha destinado al arreglo de escuelas públicas. De este pastel presupuestal, el 77% se fueron a campañas locales y el 23% a campañas para diputados federales. En cuanto a los topes de gastos de campaña, Sonora tiene el más alto. Los candidatos al gobierno del estado pudieron gastar hasta 85.3 millones de pesos. Y del otro lado, Tlaxcala tiene el más bajo. El tope de campaña para la gubernatura fue de 6.7 millones de pesos. Pero los candidatos que más gastaron, según lo reportado por el INE hasta esta tarde, no están en Sonora. Compiten todos por la gubernatura de Nuevo León. En primer lugar, Claraluz Flores de Morena, reporta 39.6 millones de pesos. ¿En qué gastó más? En propaganda exhibida en Internet. El segundo lugar es para Fernando Larrazábal del PAN, reporta hasta hoy gastos por 39.4 millones de pesos. ¿En qué gastó más? La mitad de su presupuesto se fue en playeras, plumas, gorras, mandiles, bolsas, cilindros con su imagen. Propaganda utilitaria. Y en tercer lugar, Samuel García de Movimiento Ciudadano, que reporta 30.2 millones de pesos en gasto. La mitad se fue en propaganda en vía pública, principalmente espectaculares. En el extremo opuesto de estos tres candidatos está Viviana Lizardo, quien compitió al gobierno de Zacatecas por el partido Movimiento Dignidad Zacatecas. Ella declinó a su candidatura el 16 de mayo. Solo gastó en campaña 6.054 pesos. El 0.07% de los 9 millones de pesos en gasto que reportó hasta hoy David Monreal, el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas. Mañana sábado es la fecha límite para presentar el informe final sobre el tema. Y el próximo miércoles deberá estar cargada la información de lo gastado el día de la elección. Así el calendario de las cuentas claras.